El rey es quien reina con poder Creador, su fama eterna es Su voz, un eco sin final Por siempre reina No hay nadie como él Su luz, radiante más que el sol Su amor y gracia derramó En él encuentro sanidad Por siempre reinará No hay nadie como él Ven a adorar al que resucitó La luz y el mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios En él es a la salvación La cruz nos muestra su amor Venció la muerte con poder El rey de reyes es No hay nadie como él Ven a adorar al que resucitó La luz y el mundo que nos rescató No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Oh, 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 oh Y el pensador que a la diena está Ante su trono montes cadera No hay otro nombre igual No hay otro nombre igual Cristo nuestro Dios Con su poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo es su nombre Cristo, Cristo, Cristo Con su poder se rompen cadenas Cantarán el cielo y la tierra Santo eres Jesús Santo es su nombre Cristo, Cristo, Cristo Ven a adorar al que resucitó La luz del mundo Ante su trono montes cadenas No hay otro nombre igual 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 Jesús Jesús Dios Jesús Jesús Gracias por ver el video.